Lo mejor en nuestra ciudad, Perú-Tex, zona celular, con amigos Perú-Tex, lo mejor en computación informática, presenta a los Perú-Tex, de la Comunicación de Pérez, salud, promoción 2008, arriba esa palmito, y la pala para arriba, arriba esa palmitita que suene, y donde están los hinchas de cristal, si dices que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti, por qué dejaste tú que pase el tiempo así, diciendo que me querías, por qué juegues así, con mi sincero amor, dejas de irlo en el amor a tu corazón, Dices que deje de amarte, pero si sabes que estoy loco por ti, por qué dejaste tú que pase el tiempo así, diciendo que me querías, por qué juegues así, con mi sincero amor, dejas de irlo en el amor a tu corazón, con transporte de Pistón, transporte Fernández, de Rota, Moyo, vamos y andalo, ¡Ay! ¡Qué bonito! Y sigue bailando, sigue gozando, y donde está la macha, machelero, ¡arriba la chelita! La gente de la colpa discoteca, ven digo Ever Pato, ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Salud! ¡Salud, salud, perote! Y la gente de zona celular, abarazo, la gente de Chitlayo, Dices que vuelve de aparte Pero si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pasé el tiempo así? Diciendo que te metí en ella ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejaste irme enamorando corazón Para que lo bailes, para que lo goces Producción Echinordis ¡Sigue bailando mi gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!